Una ladrona de granadas Cada tarde bien y vuelta Nunca supo que la miraba Nunca supo que la miraba Apoyada en mi ventana Ladrona de granadas Sé que vendrás mañana Gironas de vestido Quedar entre las ramas Ladrona de granadas Sé que vendrás mañana Música Dejaré cada día abierta La puerta de mi jardín Para que en la sedienta Mientras solo espero alerta Con ansias verte Ladrona de granadas Sé que vendrás mañana Gironas de vestido Quedar entre las ramas Ladrona de granadas Sé que vendrás mañana Sé que vendrás mañana Gironas de vestido Quedar entre las ramas Ladrona de granadas Sé que vendrás mañana Ladrona de granadas Ladrona de granadas Sé que vendrás mañana Ladrona de granadas L Saying la Salt Jingle sticky